Un año más, la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Quintanar de la Orden ha celebrado sus tradicionales fiestas en honor a San Juan. Los actos comenzaban con el desfile inaugural y la puesta de banderas. Ya el sábado, los miembros de la asociación tomaban las principales calles de la localidad y las llenaban de música, color y pólvora. La comitiva partía desde la ermita de San Juan para llegar a la plaza del ayuntamiento donde fueron recibidos por la Corporación Municipal. Quintanar, por tradición, la fiesta de Moros y Cristianos lleva muchísimos años. Ha ido cada año a más. Es una fiesta con mucha tradición. La gente participa mucho, o sea, se encuentra muy arropada la gente de Moros y Cristianos por la gente de su pueblo. Participa mucho. Desarrollan toda su actividad prácticamente por todas las zonas céntricas del pueblo. Vienen escuadras de otras zonas también de Jaén. Tras la comida de hermandad, tenía lugar el gran desfile desde la calle El Monte hasta la plaza Jardín Colón. El domingo los actos finalizaban con la conversión del Moro y las tradicionales hogueras. Terminaban así las fiestas que dan la bienvenida a la época estival y que año tras año trasladan a la localidad quintanareña hasta la Edad Media. Gracias. Gracias. Gracias.